Música Tercer año y abrumador, hemos llenado todos los cupos y poder recibir el calor de la gente que vienen a conocer un proyecto de naturaleza consciente, al aire libre, donde se conserva una raza que es el camello canario en peligro de extinción, pero donde sobre todo se enseña a interactuar con otra especie con la que convivimos, a hacer también un trabajo en equipo, en familia, con otras personas donde comparten distintos tipos de actividades que se fomentan distintos valores, como es el caso de poder conocer las propiedades de la leche de camello, el pastoreo tradicional con el camello, de qué se alimentan, de dónde vienen, cuál es la historia realmente de este animal, el poder conocer para valorar y respetar. Al final hablamos de una actividad que tiene muchos complementos y que se van cargados de ilusión, cargados de energía, pero sobre todo con una huella, una huella que hace que tanto estos niños como estos adultos, en el día de mañana y en el presente, quieran proteger este animal, inspirándose a través de esta actividad por el animal. Vinimos el año pasado para probar y como nos gustó la experiencia y al niño también le encantó, pues este año vinimos otra vez. Vinimos porque es una experiencia original para los niños. Aprendes cosas nuevas, o sea, entiendes el proceso de la leche, entiendes el proceso de cómo ellos se reproducen, cómo separan las hembras, los machos, las crías, y yo creo que es una experiencia en familia, que al final lo disfrutamos los mayores y los pequeños. Pues mucha emoción porque se reviven los momentos que pasaron, por sobre todo los menores aquí, y con mucha ilusión, ¿sabes? En esas edades, pues, lógicamente, lo viven de otra manera. Viven todavía en esa burbuja y, lógicamente, la experiencia es súper gratificante para ellos. De hecho, estamos aquí por eso, para que la vuelvan a revivir y, bueno, sigan ilusionados con la magia de los reyes. A mí es que me parece muy curioso lo de cepillar el camello. No sé, me llama mucho la atención que el camello esté ahí tranquilito y que esté todos los niños ahí tocándole y que el animal no se mueva. Es algo que me llama mucho la atención. Siempre lo recomiendo, siempre. Siempre, siempre. El tema para ellos del contacto con, por ejemplo, el ordeño, que no saben realmente dónde viene la materia o el producto, por así decirlo, es una experiencia. No todo el mundo tiene la oportunidad de ordeñar un camello o una camella, ¿entiendes? Eso me parece el primer contacto o ese contacto en directo con los animales. Sí me parece súper motivador, una experiencia para los niños. Poder decir, yo he ordeñado una camella y más, siendo majorero en este caso. Al final es una experiencia distinta a lo que es el día a día, que estamos trabajando directamente con los animales y en estas jornadas lo que aprovechamos es para transmitir nuestro conocimiento sobre la raza del camello canario e intentar concienciar sobre su importancia, sobre su relevancia en el pasado y buscar en el día de hoy su nicho para que pueda continuar persistiendo década tras década y poder de esta manera guardar un patrimonio, al final, que es importante para Canarias. Gracias.